¿Qué es el gobierno de Cristina Kirchner? 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 Sí, eso fue lo que dije. Al principio empecé diciendo que va a cambiar no solo la estructura productiva de la Argentina, va a cambiar la estructura de pensamiento. Cuando Lenín consigue la revolución, cambió la estructura de pensamiento del pueblo ruso. Obviamente que inmediatamente empezó la contrarrevolución. Por eso el ejército blanco, ¿no? ¿Usted cree que realmente la gente que votó a Milley coincide con lo que dice Milley? No, no, no. Milley no. La gente no, Milley. Milley, Milley. Milley consiguió por A, B, C, D, por lo que fuere. ¿Eh? Tampoco cuando Lenín consigue ser triunfante es porque el pueblo ruso era comunista, si era un pueblo católico, bueno, católico, era ortodoxo, pero era un pueblo religioso. O sea, ¿cómo unos ateos consiguen hacerse del poder en un pueblo profundamente religioso con el ruso? Bueno, se lo dejamos. Me parece que en líneas generales los pueblos no siguen las ideas, las ideas luego las absorben, siguen a libres. Muy bien. Bueno, por eso estoy diciendo que estamos frente a un proceso revolucionario donde tiene la legitimidad del voto, pero la estructura de pensamiento de Milley vulnera las más puras tradiciones del pueblo argentino. Si usted, yo le digo... Y no es de sospechar eso de que finalmente por eso mismo la gente en realidad cuando lo escuche más va a terminar descubriendo que hay una diferencia entre lo que dice... Si el peronismo sale a la cancha. Por eso es tan importante al margen del candidato, que fue lo que conversé con la señora Galmarini. No es lo relevante el candidato. Lo relevante es si el peronismo es capaz de estructurarse con su doctrina que permee las políticas. Por ejemplo, la primer política que tiene que permear dentro de una semana, a más tardar, es que hay que revertir esta escalada de precios que hubo producto de la devaluación y la suba la tasa de interés. Ningún economista peronista puede sentarse en una mesa donde la hipótesis de trabajo después de las elecciones es de valor y subir la tasa de interés, sabiendo cómo eso perjudica el poder adquisitivo de los salarios o de los ingresos populares. Esto es un mamarracho lo que hicieron. Es obvio que en esa mesa no privaba ninguna de las conceptualizaciones peronistas. No hay un economista peronista que pueda recomendar esa medida. Yo los conozco a todos los que... Jorge, yo presidí la Comisión de Economía durante muchos años del peronismo. Sí que los conozco. De los que se sentaban en la mesa, uno solo falleció, que es Perelmiter, que era el economista de Scioli. Pero el economista de Massa, cuando Massa me envía a su economista, que es Guillermo Nilsen, de ninguna manera hubiese avalado eso. Salvo que haya cambiado ahora en Arabia, ¿no? No sé. Pero de ninguna manera. Bueno, casualmente Guillermo Nilsen es una de las personas que se indica que integrarían en el equipo de un gobierno de Milley presidente. ¿Quién? Guillermo Nilsen. Bueno, salvo que haya cambiado. Yo lo que le digo que era amigo de... Yo también conversé mucho con Milley. Y conversé con Giacomini. En ese momento eran socios. Entonces usted recuerda el título del reportaje de perfil de Nilsen previo a que asumiera Alberto Fernández, que decía que Axel Kicillof era comunista. No, no, pero bueno... Usted comparte eso, Guillermo. Bueno, yo no sé que es comunista. Axel Kicillof me dijo a mí que era marxista. Bueno, marxista, ahí está. Sí, sí, claro. Usted lo comparte. Después terminó... Eso es lo que me dijo. Terminó siendo socialdemócrata. O sea, los peronistas con los liberales y con los marxistas tenemos un diálogo. Con los neoliberales y con los socialdemócratas es muy difícil, porque es otro marco conceptual sobre la teoría del valor. Esto es muy técnico, pero es muy difícil. Son las dos bibliotecas y ahí es muy difícil. Ahora, Nilsen participó en nuestro gobierno y en la década ganada. Y fue un muy buen secretario de finanzas. Fue básicamente el que trabajó para el ordenamiento de la deuda. No, no, si fue fundamental el mano derecha de la baña, claramente. Claro, claro que sí. Y estaba en la mesa conmigo. Obviamente que cuando uno reflexiona siempre hay sesgos. Siempre hay sesgos. Ahora, yo no lo veo a Nilsen diciéndole a más así. ¿Vas a recuperar votos? Cualquier cantidad, evaluando y subiendo la tasa de interés. A ver, una hipótesis. Macri recupera de las PASO a las generales, pierde por 17 puntos, termina perdiendo por 7. Recupera 10 puntos. Y recupera 10 puntos por lo que ayer hablábamos con uno de los analistas, lo que se llama el carro del perdedor. Usted vio que siempre se habla del carro del triunfador. Que la gente se suma a quien ganó. En la Argentina la tendencia en las PASO ha sido que la gente se suma al que perdió. O sea, el que ganó queda estratificado en eso como un techo. Y el que perdió crece, porque genera miedo. La sociedad argentina tiene miedo, toma conciencia. Uy, mira si realmente llega a ser presidente el kirchnerismo nuevamente. Esa fue la hipótesis. Entonces Macri recuperó 10 puntos. Esa es una hipótesis. Diferente, déjeme concluir esta por lo menos. Y es probable, o por lo menos que pueda haber resultado consciente o inconscientemente, que al revés una devaluación con las características negativas que sostiene el bolsillo de la gente, sea de alguna manera un mensaje que asuste a los votantes de Millet. Miren, si ustedes lo que quieren es Millet. Aquí tienen un anticipo de lo que podría ser lo que pasa en los mercados con la sola posibilidad de que este hombre pueda ser presidente y que se logre generar miedo y finalmente mayor voto con el candidato contrario al que ganó las PASO. No, mire, esa es una, diría yo, una hipótesis más psicoanalítica de las realidades efectivas. Mire, volvamos a Macri. ¿Qué fue lo que hizo Macri para recuperar votos? Vamos a las realidades conducentes. Primero, le dijo a las empresas no paguen el IVA. ¿Está bien? Segundo, le dijo no paguen ni ganancias ni los trabajadores ni las empresas. Tercero, congeló las tarifas y los precios. Trastó de hacer todo lo que tenía que hacer en economía para recuperar votos. Y en lo popular, en lo movilizador, de la mano de Pichetto salieron a hacer actos por todos lados. ¿Usted puede decirme a mí? No, mire, en realidad lo que privó es el miedo. Bueno, es algo absolutamente indemostrable. Obviamente, sí, conjetural, exactamente. Ahora, lo que yo le estoy diciendo son realidades conducentes. Usted dejó de pagar el IVA en su negocio y yo también. Porque él permitió legalmente que no lo pagáramos. Se empezó a pagar a 60 días vistas el vencimiento de IVA. Entonces, cualquier gerente financiero tocó la puerta del presidente y le dijo, mire, regalo que tenemos. O las dos cosas, ¿no? O las dos cosas, Guillermo. Bueno, pero una fue una realidad. ¿Y qué es? Y están las normas ahí. Y lo demás es una conjetura casi en el mundo de otra disciplina. Que parecería ser psicología de masas. Sí, bueno, que es una que a nosotros nos gusta. Y usted nos aporta las realidades efectivas y conducentes. A lo mejor podemos hacer un mes. Esa psicología de masas. Si ya la psicología está en duda como disciplina, imagínese la psicología de masas. Lo cual, no le digo yo que no lo evalúebo. Bueno, llámelo sociología si a usted le gusta más. Pero hay algo que no es simplemente la realidad de lo material, ¿no? No, no, está bien, está fuera de la sociología también. Está en el mundo de la psicología. Era de algo que alguien podría definir como psicología de masas, que es muy raro. Pero yo le digo, teniendo el asado a 3.500, 4.000 pesos, kilos de las barriadas, producto de esta devaluación y la subo a la tasa de interés, que usted me diga que tiene más votos porque eso genera miedo, mire lo que les va a pasar. Van a tener asado a 10.000. Es muy raro, porque el hambre aprieta hoy. Y eso no explicaría lo del cambio. Lo de la transformación tan violenta que quiere hacer Miley, que es un proceso revolucionario. Ahora, yo le digo, ¿por qué los peronistas salimos a organizarnos, si se puede? Por masa, no. Porque en realidad se tiene que empezar a conformar la contrapropuesta a esta pretendida revolución que no se tiene que llegar a cristalizar. Imagínense que usted tiene que criar a su familia diciendo que la justicia social es injusta. Bueno, eso en realidad vulnera las más puras tradiciones de nuestro pueblo. Antes de esa situación es que salimos a decir, mire, obviamente el candidato es el que es. Nadie va a pensar que no es el candidato. Ahora empiecen a hacer peronismo. Hacer peronismo es... Cuando le decía las dos cosas, yo pensaba que conjuntamente con esto iba a venir el Ministro de Economía de Estados Unidos e iba a hacer estas otras medidas que tienen que ver con lo que usted denomina peronismo puro. Y aquí me pide la palabra porque nos quedamos sin tiempo y quiere hacer una pregunta cortita a Alejandro Gómez. Cortita, Guillermo, buen día. Primero, evidentemente, entonces Guillermo Moreno vota a Sergio Massa el 22 de octubre. Esto lo confirmamos. Si convoca al peronismo y empiezan a hacer políticas peronistas, sin ninguna duda. Ahora, si no lo hacen y siguen haciendo esta payasada, la verdad que uno que tiene que ver con votar a alguien que deteriora el salario de los trabajadores. Ni ustedes lo van a votar. Y la segunda... Sí, cortita tiene que ver con alguien que usted conoce. Es imposible votar al que deteriora conscientemente los salarios. Ahora, si dice, no, mire esto, bla, 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 viene el peronismo, revertimos la suba de salario, le das una esperanza de precio, le das una salida al pueblo, le decís cuál va a ser el modelo peronista, le explicás cómo va a ser la economía, el pueblo se ve ilusionar y ahí otro gallo va a cantar. Y ahí tiene que ver con la otra pregunta, cortita, y con un nombre que usted conoce. Guillermo Mitchell, ¿puede contener la suba de precios? Yo lo valoro mucho, creo que es el funcionario más inteligente que tiene el área económica. Está muy informado, es contador, es abogado, lo conozco bien, pero no es un hombre del mercado. No es un hombre del mercado, no es un hombre que... Es un hombre de la regulación y del control, pero no es un hombre del mercado. Vos, para modificar los precios y tirar para atrás, necesitan muchachos que entiendan de las cadenas de comercialización, que hayan estado ahí, que hayan gastado la suela comprando y vendiendo. Esto no es un problema de laboratorio, es un problema de conocimiento de las realidades de la realidad. Por eso el Papa siempre dice que la realidad es infinitamente superior a la teoría. Y por eso, y con esto vamos terminando, yo aconsejo humildemente un debate el domingo a la noche en un canal de televisión de los populares que sostuve con una militante libertaria, en el cual yo en algún momento empecé a tener un silencio muy profundo, porque la dejaba hablar, porque la militante libertaria de un lugar extraordinario empezó a explicar que ellos venían a terminar con la pobreza y con la indigencia y que nosotros los peronistas éramos los culpables de eso. Y entonces yo guardé silencio porque me di cuenta que ya habíamos ganado el debate. Porque lo que dice Millet de que la justicia social es injusta, sus propios militantes estaban diciendo voy a votar a Millet porque quiero terminar con la pobreza. Y entonces eso sería bienvenido. Ya eso implica que los activos que puede tener Millet para hacer la revolución no son muchos, que solamente si nos organizamos los peronistas y ponemos la doctrina arriba de la mesa y como proa del barco, esto lo podemos dar vuelta. No importa si el candidato, eso es lo que hablé con Malena, mirá, estamos en condiciones. Porque nuestra doctrina es muy superior a la escuela austríaca. Muy superior. Pero tienen que discutir los economistas del peronismo con Millet. No puede discutir Rubicet, que casi es lo mismo. Entonces hay que poner la doctrina arriba de la mesa, que es como se hizo la década ganada. Nuestra doctrina comparada con la austríaca desde el punto de vista económico es inmensamente superior desde el punto de vista instrumental y fundamentalmente desde el punto de vista moral y ético. Bien. Ahora, para eso se necesita el equipo peronista arriba de la mesa, que no es moreno, ¿eh? Yo dije, pongo el mejor hombre que nosotros tenemos que echar a Dios y traigan todos los demás. Y van a ver cómo esto lo damos vuelta rápidamente. Pero también con instrumentos. Lo primero es revertir la suba de la comida escandalosa que hubo por una devaluación y suba de tasa de interés después de la elección. Si eso se da vuelta, si usted se da cuenta que la carne baja un 30%, ya el pueblo empieza a respirar y dice, uy, se puede, se puede. Miren lo que es el peronismo en acción. Demosle otra oportunidad. Gracias por su tiempo, que me dio otra oportunidad también de hablar con usted y siempre me alegra. Me alegra y lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo porque siempre nos resulta muy interesante su visión fuera de la caja, como se dice habitualmente. Lo despedimos y le parece entonces con tu veneno, pero ahora con su jingle, no con la versión de Natalia Oreiro. ¿Le parece bien? Sí, es mejor incluso, más divertido. Un abrazo grande. ¿Esto quién es? Natalia Oreiro. ¿Cómo? Sí, sí. Tengo que elegir entre tantos teletubbies. Yo quiero votar un peroncho de verdad. Porque Grabois es un progre y Masa es un cheto. Los están cagando. El general se revuelca en su tumba. Yo ya no puedo saltar. Ya le voy a venir. Y ahora sé que a los de la OCD y a esos radicales ni los quiero. Y ahora que decido por quién votaré. Peronismo yo quiero tener. Quillo de Moreno. Quillo de Moreno. Quillo de Moreno. No, cálmelo, cálmelo. No podemos permitir los argentinos. No podemos permitir los que decimos ser peronistas. Y les llamo, le pido, le imploro a todos los peronistas y peronistas de la Argentina y los que conforman este Frente Nacional y Popular que hagamos lo que sabemos hacer. Música Música Música